Música Bien, el circuito de Le Mans es un circuito de 4 kilómetros 200 metros con una recta cortita de unos 674 metros, una en subida y luego le da atrás y es más llana. Es estrecho, de unos 13 metros, tiene 14 curvas, de las cuales son 9 a derecha y 5 a izquierda. Destacaría de Le Mans, que es un circuito de muchas apuras de frenada, de mucho típico, entre comillas, de stop and go, donde hay que apurar en curvas muy lentas curvas redondas muy cortas y luego levantar la moto muy rápidamente y acelerar con mucha agresividad. Por el resto, no es un circuito complicado y tiene un buen grip y suele gustar bastante a los pilotos. Música Bueno, después de la exhibición que hizo Valentino Rossingerez, podemos esperar de todo. La verdad es que sorprendió a muchísimos. Ha demostrado que en momentos complicados en los cuales hay que utilizar neumáticos duros, es el que se desenvuelve mejor. Y vamos a ver qué pasa en Le Mans. También Le Mans es un circuito exigente. En caso de no poder utilizar los neumáticos blandos y tener que correr con los duros, yo creo que Valentino allí se podría beneficiar. De todas maneras, hay que aplaudirlo lo que está haciendo, pero la temporada es muy larga y yo creo que los máximos candidatos van a ser Lorenzo, va a estar Márquez y hay que añadir también a Rossing. Suzuki ha hecho una gran progresión este año. Yo creo que la gran ventaja ha sido que este año todo el mundo tiene que utilizar la misma centralita y el mismo software. Entonces, el año pasado, tanto Honda como Yamaha iban un pelín avanzados, pero este año nos han encontrado que hay que trabajar por la misma dirección con esta centralita Magneto Maneri. Y Suzuki quizá ha beneficiado un poco del empezar de cero como todas. Ha hecho una gran progresión, la moto le falta un pelín de aceleración y punta, pero a nivel de chasis es una moto muy competitiva y de hecho lo están demostrando tanto Viñales como Aleix. Yo creo que hay que aplaudirles y pueden estar ahí luchando por este segundo grupo y quizá en algún circuito por la cabeza. ¿Qué ha sido decisivo de la clasificación? Sí, Dovizioso. Uvisi ahora ha perfectamente podido estar entre los top 3 de la clasificación, a no ser que de las desgracias que ha tenido, que lo han tirado tanto en Austin, lo tiró pues Dani, en Argentina pasó lo de su compañero de equipo, Giannone, que lo ha hecho fuera y también lo tiró. Pero bueno, ha demostrado que es un piloto rápido como el que más y esperemos que ahora pueda sacarse un poco la espinita y cuando lleguen circuitos propicios a Ducati como puede ser en Mugello pues pueden estar ahí con los mejores. Bien, en Moto2 después de Jerez vimos que muchos pilotos tuvieron problemas con los neumáticos, ese neumático, el Zero, que era neumático nuevo, que muchos no tenían esa sensación de grip y yo creo que hay que focalizarse pues un poco en Alec Rins, que es el que debe disfrutar un poco, defender el título y creo que Le Mans es un buen sitio para que Rins pueda pasar de ese podio que hizo en Jerez a luchar por la victoria. Moto3, vimos que Brad Binder después de lo que hizo en Jerez salir último, remontar y ganar la carrera, fue su primera victoria. Creemos que también el Le Mans puede hacer una gran carrera, luchar por el título, pero a partir de ahí pues está Fennati, están los rookies y yo creo que hay muchos pilotos con opciones a luchar por la victoria. Antonelli era uno de los pilotos favoritos, pero últimamente pues no está en el sitio, pero hay un abanico de pilotos en los cuales son muy jóvenes y todos pueden destacar y hacer una gran carrera. ¡Gracias!